¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así soy yo, amante del hip hop y un poema en español No es tarudo como mi madre a mí me enseñó Luchador incansable defendiendo mi opinión Verdugo de las personas que se imponen sin razón Así soy yo y así seré my friend La persona que cae y vuelve a ponerse de pie Que mira hacia adelante y marcha con fe hacia él Que sabe que para ganarse tiene que saber perder Y que lo más importante es no dejarse vencer Es no dejarse vencer, no dejarse vencer Así soy yo, así soy yo y así seré Así soy yo, así soy yo y así moriré Así soy yo, así soy yo y así seré Así soy yo, así soy yo y así moriré Al que le gusta hablar su mamá Hey mi gente, estamos acá esperando un par de detalles Para comenzar la vuelta Audio directo, revolucionario y feliz Vengo yo, del gueto gol Donde los sueños de los niños ruedan junto a un balón Donde el niño sonríe y no entiende Porque su padre se encuentra en prisión y no presenta Donde una madre llora y en una esquina se fuma Donde un sacerdote peca y en la iglesia se camufla Oye, donde nos recuerdan cada cuatro años Porque somos importantes con las manos en sus urnas Vengo de donde las balas siempre zumbarán De donde la muerte al oído susurra Un lugar donde mil historias encontrarás Allá en el gueto es donde siempre me hallarás Vengo de donde las balas siempre zumbarán De donde la muerte al oído susurra Un lugar donde mil historias encontrarás Allá en el gueto es donde siempre me hallarás Donde veo a mi vecina que a su nacida hija Abandona con su padre consumida por la cocaína Donde se da el lujo de decir que la maldición la heredó Pues su padre allá también la abandonó Allá donde se siente la zozobra Cuando a una deuda entre unos y otros se cobran Donde con armas sola deambulan las sombras Y en la esquina cuando las pistolas montan Es allá donde una sonrisa nadie te negará Y una mano amiga siempre encontrarás Donde cada quien decide lo que quiere ser Es en el barrio donde aprenderás a ganar y a perder Vengo de donde las balas siempre zumbarán De donde la muerte al oído susurra Un lugar donde mil historias encontrarás Allá en el gueto es donde siempre me hallarás Vengo de donde las balas siempre zumbarán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!